mi ex abogado Valentín Medrano ¿Era el candidato que ganó en el sur? No, 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 este es Valentín el pobre ¡Ese era el Valentín Medrano! Tú sabes cuál es ese Por la agresividad de la campaña yo creo que era este amigo Ah, de la... Valentín, un abrazo La única diferencia es que somos 100 millones Me dice, no, aquí hay cuarto ¡Oh! ¡Oh! Hasta su propio estudio Su propio estudio De grabación tiene Para que ustedes tengan claro Miren señores En una edificación propia Ahí no hay tutía Miren señores Me refería a lo de las candidaturas independientes Y La Biblia de las De la parte electoral del país Héctor Guzmán Me llama y me dice, léase el artículo 147 De la ley Del régimen electoral La cual no he leído En ningún momento Y Oigan esta descripción De cómo Se procede con la Candidatura independiente Candidaturas independientes Oigan esto Artículo 147 Declaración Podrán ser propuestas De candidaturas independientes De carácter nacional Provincial O municipal Que surjan A través De agrupaciones Políticas Que surjan A través De agrupaciones Políticas En cada elección Y sigue dando Y sigue dando una declaración Para que ustedes tengan una idea Y el párrafo dice Para sustentar Candidaturas independientes Provinciales Municipales De distrito nacional Las agrupaciones Políticas Deberán estar Constituidas De conformidad Con la ley De partidos políticos O sea Que no hay tal No hay tal Independencia No hay tal Candidatura independiente No existe O sea yo entendí Y entiendo Como candidatura independiente Que una persona Ángela Costa Con algún aval Que recoja Dos millones de firmas Un millón de firmas 500 mil firmas Puede ponerse Al lado de ninguno ¿Tú me entiendes? ¿Cómo inscribieron ninguno? ¿A ninguno lo inscribieron En las primarias? ¿Quién fue que lo inscribieron? O la junta La solicitud De un grupo De entidades De la sociedad Hace como cuatro años Se hizo una campaña Voto por ninguno Y ahora también Válida El que se levanta Para ir a votar por ninguno Es vago Es un charlatán No Un charlatán No cree en su país Simplemente dice Que el sistema No lo representa Y hay que ponerle atención A eso Tiene mucha frustración Yo pertenezco A un partido político Cállate con eso Yo pertenezco A un partido político Pero también Ninguno le ganó A varios candidatos Pero también Tengo que reconocer Que es la sociedad Que nos está haciendo Un llamado A los políticos A los partidos De que hay una parte Que no se siente representada ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar ese llamado Acercarnos A ese sector De la sociedad Y crear mejores Políticas públicas O tal vez poner el corazón En lo que esa gente quiere Y atraerlo Yo no tengo dudas El tema de ninguno Lo vemos mañana Yo no tengo dudas De que el PRM Lo va a hacer eso Chequea lo del PRM Que va a traer En la primaria del PRM Ahí hay candidatos A senadores Y senadoras Que ninguno le ganó Busquen los datos Cállese con eso Que ninguno le ganó Lo que pasa es que En algunas primarias cerradas Ahora cuando se abra En las elecciones generales Yo te puedo asegurar Que mucha gente Que no se sintió representada Que votó por ninguno Ahora va a votar por el candidato Que no se va a votar Por el candidato Hay un escenario Que va a generar No es lo mismo La indefinición Que la definición Del candidato Elisabeth saca uno Del texto Del tema Ustedes creen Que elisabeth hace eso De que por inocencia Es adrede Elisabeth es demasiado inteligente El tema es Que leyendo esto Está Yo que creía Que estaba abierta La posibilidad De que Leónel Fernández Se podía inscribir Como independiente Tampoco aquí No es que Candidato es candidato Con independencia Pero a través de una agrupación Si él lo hiciere A través de una agrupación Tiene que ser a través De una agrupación Correcto Entonces Viene la discusión Del 49.4 Que algunos lo interpretan Literal Está anulada El literal Ah bueno El 4 El 3 fue que fue anulado Que algunos interpretan Que no dice Lo dice Dice candidato Pero arriba Habla de las restricciones Yo todavía Y en la descripción Lo dice Yo todavía no lo entiendo Lo leemos si tú quieres En la descripción No, no, no Yo lo he leído varias veces Aquí para mí Y lo que intentó Ser legislador Legislando sobre Transfugismo Es que después Que usted participe No se vaya por otro lado Ahora ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el espíritu Para evitar el transfugismo? Ahora Hay gente que dice Que no dijo Pré Entonces como no es candidato Yo no Yo no participo De esa idea ¿Qué diferencia hay Entre las inscripciones De las candidaturas En los partidos políticos Que para formalizarlas Quedan apenas 12, 10 días Que en el caso De las candidaturas independientes 10 días Quedan 10 días Para formalizar Las candidaturas En el caso De las candidaturas independientes Se puede hacer 75 días Antes de la elección En marzo Por cierto Lean los candidatos Y los partidos El comunicado De la junta Si Leonel lleva El PLD A Tamar Soneto Que precisa Plazos Que precisa Porque quede claro Que Leonel Lo que quiere dañar Al PLD Que precisa Plazos Para cada cosa Entonces es bueno Que le den una miradita Además Viene un escenario Que probablemente Vaya al tribunal Superior Electoral Y cree conflictos El de la cuota De la mujer Ayer vi una Interesante rueda De prensa Tarde Mujeres de los Diferentes partidos Tarde Yo firmé un documento Cuentonando Una situación Porque en el PLD Decidió un dirigente Del PLD Danilo Díaz Díaz Las mujeres pasaron Del 40 Va a haber que sacrificar Alguna para hacer El ajuste Ahí viene un problema Porque ya están Adelantando Y lo están viendo Como una actitud En contra El 40 No es un techo No El 40 Es un mínimo Un mínimo El techo Es el 60 No más de 60 No menos de 40 Claro Entonces no hay que sacrificar La declaración Él dijo Él dijo Que va a haber que Sacrificar alguna Pero el techo es el 60 Él no se puede confundir En eso Por eso las mujeres salen Por eso las mujeres salen Y ahí hay un conflicto Porque están todas En el mismo En la misma línea Cuando digo Todas las islas De los diferentes partidos Porque en esto Los varones De los diferentes partidos Sobre todo el PLD Por el machismo Leninismo Siempre se han puesto De acuerdo Para afuñir a las mujeres ¿A qué banda se iría El machismo Leninismo? Mira Cristian Estará presente En todas las bandas Precisamente ayer Yo firmé un documento Responsablemente Junto A cientos de mujeres Junto a cientos de mujeres La secretaria general De mi partido Lo firmó Lo firmaron Lo firmó el presidente También Lo firmó Lo han firmado Legisladoras Bueno Me lo trajo La compañera Gloria Reyes Y firmé el documento En apoyo al 4060 A que se cumpla Y ayer Carolina Mejía En el Comité Nacional Dijo Quiero enviarle Un mensaje A todas nuestras Compañeras Nuestro partido Hace una política Diferente Porque creemos En cumplir la ley No solo la de cuotas De género Y de la juventud Sino todas las leyes O sea ella dijo Claro Que el partido Va a cumplir Con la cuota Que es lo que Están diciendo Las mujeres En esa rueda De prensa Del día de ayer Las mujeres Están diciendo Que cuando se haga Ahora el reajuste Recuerden que les dije Que la proclama De la junta No es definitiva Ahora los partidos Tienen que ajustar Esa proclama A las cuotas De género Y de la juventud Entonces La proclama Definitiva Hay gente que cree Que salió Como candidato Y resulta Que como tú bien señalas Va a tener que ser Sacrificado Porque Hay que cumplir Hay que cumplir Eso dice la ley Con una cuota Que Si no hay mujeres En esa demarcación Entonces El hombre Menos votado Tiene Tiene que subir A ese escaño La mujer Más votada Aunque no haya ganado Por ejemplo El tercero El cuarto lugar ¿Qué ocurre? Para cumplir Para cumplir El mínimo Del 40 Ahora Si hay más mujeres Que hombres Tienen que ir así En esa demarcación Resulta que el techo Es el 60 El techo es el 60 Entonces Y tomando en cuenta Porque el partido En que momento Es que tiene que accionar El partido A los partidos Le quedan 10 días Para esto El problema es Que también La reserva Tiene que tener claro Que género Estarán definiéndose Todo eso Todo eso Tiene que estar contemplado Ahora lo que digo Es que dicen las mujeres Como se habla de cuota De aplicación nacional Lo que las mujeres pidieron En la rueda de prensa En el día de ayer Y lo que hemos estado defendiendo Es la aplicación Territorial Por demarcación Porque si se hace nacional Es posible Que se vaya a hacer cenar La posibilidad De que más mujeres Logren llegar al congreso Porque señores La cuota No es una garantía De que la mujer Va a llegar a ocupar Una curula en el congreso Lo que tenemos hoy Es un 18% De mujeres Es ínfimo Es ínfimo Y esas mujeres Que están en el congreso Ese 18% Ese 18% De esas mujeres Que están en el congreso Que están en el congreso Han hecho una labor titánica Para que otras Puedan llegar Y podamos aumentar Ese 18% A por lo menos Un 30% De ocupar curules ¿Qué dice el reglamento De la junta? ¿Tú sabes por qué Hay muchas mujeres Que no aspiran? Nada ¿Tú sabes por qué Hay muchas mujeres Que no aspiran? Porque las trabas No es solamente Y esto lo ha dicho El mismo PNUD No es solamente El acceso A la candidatura Sino Sino Que hay otras trabas Por ejemplo El asunto económico A la mujer Se le hace Mucho más difícil Conseguir financiamiento O patrocinadores Que a un candidato varón Eso está Eso está documentado Entonces hay otras trabas Hay otras trabas Que los partidos Necesariamente Tenemos que revisarnos Y ayudar a nuestras mujeres A ocupar esas curules Como Por ejemplo Si la junta central electoral Así como supedita El darle el financiamiento A los partidos Para que cumplan Con un 10% En educación política Pudiera supeditar Hasta que logremos Llegar a un nivel De equidad tal Que haya un porcentaje Que se destine A las mujeres candidatas Para apoyarlas En sus candidaturas Por ejemplo O sea Hay cosas que se pueden hacer Desde el punto de vista práctico Que ya la cuota Que ya la cuota Incluso Está hasta algo obsoleto En el sentido De que no resuelve el problema En el problema de discriminación Hay un 50% En la dirección Sí Pero es un avance Y un 50% juventud Ahí es bueno Sí también Pero de verdad Yo creo que es bueno Tenemos a Gloria Reyes Diputada Del Partido Revolucionario Moderno Que estaba en la rueda De prensa Ayer Gloria Buenas tardes Bienvenida Sol de la tarde Muy buenas tardes Muchas gracias Saludos a todos Ahí en cabina Y al país Gloria ¿Cuál es la preocupación Como que Si hubiese la inminencia De alguna otra injusticia Contra las mujeres Que están metidas En política En los partidos ¿Qué es lo que pasa? Bueno Como es de conocimiento público La ley de partidos Y la ley electoral Cambió El proceso Para el tema De las postulaciones De mujeres En las boletas De los partidos políticos Y ahora tenemos El equilibrio De género 40-60 De ambos géneros Un equilibrio Entre los dos Lo que ha sucedido Es que en la Junta Central Electoral Presentar una proclama Donde no se aplica La cuota de género Sino que solo se publican Los candidatos Más votados Eso ha generado Una gran confusión Entre los candidatos Y las candidatas Por eso el día de ayer En la comisión De género De la Cámara de Diputados Le echamos una rueda De prensa Presentando un comunicado Público Recordándole a los partidos La aplicación De la cuota Por demarcación Y de manera independiente A nivel de primarias Y a nivel de reservas Haciéndole un llamado A los partidos políticos Para que se respete El derecho Que las mujeres Tienen Concebido Desde la ley De partidos Y la ley electoral Es solo Es el escenario En que estamos En este momento Bueno Excelente Gloria Yo creo que esa acción Y tú y yo Lo habíamos visto Ya en particular Está algo tarde Porque los partidos Es donde está el tranque Son los partidos Los que tienen que resolver esto Porque esa lista Que publicó la Junta Los partidos ahora Hacen las acomodaciones Correspondientes Para cumplir con la ley Es a los partidos Que hay que llevarlos Al terreno De entender Que sus Discursos Deben llevarlo A la práctica Ahora Llegó la hora Es que la ley No obliga No hay chance A interpretaciones Si no se completa Con la cuota Las boletas Van a ser Devueltas A los partidos Y si en esas 72 horas Que la Junta Le va a dar A los partidos En caso de que no Cumplan con la cuota No cumplen con ellas Las candidaturas Van a ser Declaradas de cierta Entonces eso es muy claro Lo que estamos evitando Que se utilicen Los mecanismos Que siempre se utilizan Para perjudicar Los derechos De las mujeres De interpretar La ley A la conveniencia Gloria Traele el formulario A estos hombres Aquí para que firmen El apoyo Ella sabe Muy bien Justo estamos saliendo Del partido PRM Entregando la comunicación Que ha sido firmada Por más de 150 candidatas A nivel nacional Recordando Estas disposiciones De la ley De partidos políticos Gloria Fírmalo por mí Y cuando tengas tiempo Y trae la factura Cuando tengas tiempo Pasa por la Junta Central Electoral Vamos mañana A las 10 de la mañana Una comisión Desde el Congreso Diputadas y diputados Del PLD Y PRM A la Junta Central Electoral Pero pasa tú en particular Pasa tú en particular Ok Que allá tienes Tu certificado Esperándote Gracias Gloria Un abrazo Gracias Con relación a ese tema De la cuota de la mujer Por ejemplo En la circuncrición Número 2 Del Distrito Nacional Se presenta El siguiente escenario Allá las mujeres Van a quedar No solamente por la cuota Sino porque ganaron Las nominaciones Ahora en la contienda Interna De las primarias Allá salieron Tres mujeres Eran cuatro posibilidades Comisiones Que se estaban Compitiendo Compitiendo Por las cuales se competía El único hombre Que pasó Fue Tobía Crespo Que pasó como el más votado Ah porque aquí está una mujer No, no, no Son cuatro plazas Son cinco candidaturas No, no No, no lo hay Porque son cinco plazas Sí pero Es que la reserva No, es que competían por cuatro Porque una está reservada Pero lo que está diciendo Es ese planteamiento Que tú haces Lo que dice es que no puede Poner un hombre Una mujer en la reserva No, no puede Correcto eso No puede No puede Porque ya hay un 60% Y a estas tres mujeres Nadie le puede quitar Esa nominación No, ya no Porque ellas la ganan Hay que poner un varón Pero podría ser tú Del varón Que pongamos Claro porque tres mujeres Sería el 60% No, vamos a dejar eso Vamos a cambiar Tres mujeres sería el tope del 60% Es lo que no está entendiendo De ahí Un momentito Lo que estamos diciendo Un momentito Antes de entrar con Ángel Loco Él está iniciando la Proclamación de los candidatos Del PLD Olea pero eso Y entraron Gonzalo Castillo Reinaldo Pared Secretario General del PLD Los miembros de la Comisión Electoral Primero Y los miembros del Comité Político Están colocados Reinaldo el Bueno En una primera mesa En una mesa De frente al público La Comisión Electoral Que engabiza a Lidio Cadet Y luego en la mesa de atrás Los miembros del Comité Político Miembros del Comité Político Engabezados por Reinaldo En el PLD no hay vicepresidente Y Y Está Gonzalo Castillo Vamos a crear esa figura A su lado Al lado derecho De El Secretario General También Vimos Se ven alegres O se ven tristes Estoy viendo las imágenes Está Félix Bautista ¿De quién? Félix Bautista De San Juan Y Está también Varguita El senador Candidato electo De Pedernales Y Varguita no fue Dionis Sánchez Yo no creo que Varguita vaya En las imágenes que he visto José Rafael Vargas No Digo no Es Payat No le he visto las imágenes Vamos a atender a Ángel Y retomamos ese tema de inmediato Con Ángel Lockhart Abogado y que conoce mucho la ley electoral Ángel buenas tardes Con un gran libro Mi buen amigo Damele un abrazo Ángel y a los demás Si como no Suyo patrón Suyo Este tema De la cuota de la mujer Y estos plazos De la junta Pero creo que él se va a referir Al tema de la candidatura independiente Adelante Ángel Mira A mi me interesa Me agrada que ustedes Traten ese tema Como casi siempre Ustedes llevan temas de interés Que ilustran a la gente Sobre todo yo Este tema va a ser un tema De primera página En las próximas semanas Y lo que resta de año Correcto El tema de la candidatura independiente Se presenta Por la Muy probable salida Del presidente Fernández Del PLB Correcto Entonces Ahí Tenemos que ver Que es lo que dice la constitución Porque la devoción Es a la constitución No a la ley Claro Sobre todo A ley tan disparatosa Como la ley 3318 Y como la ley 1519 Pero ya no aplica la 33 Ahora es la 1519 No Aplican ambas 3318 1519 Pero la 1519 Deroga en lo que le sea contraria A la 3318 Mira lo que ocurre Hay derechos Que la constitución Le permite al legislador Ordinario Regularlo Y cuando eso ocurre La constitución dice Que tal cosa La regulará la ley Correcto El derecho a elegir Y a ser elegido Eso no La constitución Lo reguló En el artículo 22 Númeral 1 De manera general Y en el artículo 123 De manera especial Para ser presidente Y el legislador ordinario No puede imponerle Una restricción A el ciudadano Que cumple Con lo que establece La constitución Eso significa Eso significa Que tú te inscribes En la escuela De que Leónel Tiene la posibilidad De ser candidato Tiene la posibilidad Pero además De que la ley No puede Vulnerar En lo esencial Un derecho fundamental Porque eso además Lo consagra El artículo 74 Que dice Que cuando el legislador Regula el derecho fundamental No puede variar Lo esencial De ese derecho fundamental Sería una locura En cualquier país Del mundo Sería una locura En cualquier país Del mundo Negarle No a Leónel Yo te diría Para que la gente Lo entienda Negarle a Leónel La posibilidad De ser candidato Sería un sacrilegio Democrático No Lo que es un sacrilegio Es negarle Al millón de electores Que votó por él La oportunidad De votar por él En un certamen general Ahora vamos a ver Qué es lo de las agrupaciones Independientes Que tú tocaste Y casi nadie Ha tocado Pero yo ahora Te animo A que lo toques Con la siguiente música Las agrupaciones Independientes Las agrupaciones Independientes Son Organizaciones Políticas Ocasionales Que en la ley 3318 Son movimientos De carácter local Son movimientos Municipales De distrito Y de provincia En la ley 3318 Eso no apunta A la candidatura Presidencial Pero en la ley 1519 De manera expresa Específica Hay un artículo Que dice Que se formarán Agrupaciones Independientes De carácter nacional Contrario a lo que dice La ley 3318 Y esa De carácter nacional Ocasionales Pero de carácter nacional Que se pueden formar Incluso Poco tiempo Antes De las elecciones Son para el candidato Presidencial Párate ahí Ese fue un artículo Escrito Que nada más le faltó El nombre Leonel Fernández Si se va Mira Ángel Entiendo tu planteamiento Pero en la ley Orgánica Primero Tú tienes razón Se sobrepone La sombrilla Que es La constitución Ahora Este artículo Que Estamos discutiendo El 147 Y 148 De la ley 1519 No ha sido declarado Inconstitucional Para que aplique Lo que tú estás planteando Que podrías tener razón Yo eso no lo puedo discutir ahora Tendría que mediar Una instancia Y una sentencia En el tribunal Constitucional Que ahora no está en juego Ángel Pero estoy de acuerdo Por eso te digo Que se va a coger Los próximos meses Si Ahora Que ventaja Tiene Leonel Fernández Que es lo que discutíamos aquí Ángel Que esta ley Define Que el plazo Para inscribir Las candidaturas Independientes Es de 75 días Previo A las elecciones Entonces De aquí a marzo Hay tiempo Para Para muchísimas cosas Eso está establecido En la parte Infine Del artículo 147 Después de definir Cómo se harían Las inscripciones Dice La parte Infine Al efecto Las agrupaciones Que se propongan Sustentarlas Se refiere a las candidaturas Independientes Deben declararlo Previamente A la Junta Central Electoral Cuando menos 75 75 días Antes De las elecciones Estamos de acuerdo En eso no hay discusión Ángel Eso es 75 días Antes de las elecciones Lo que da tiempo Para que cualquier Instancia Que se deposite Cualquier proceso Que se abra ahora Lo conozca El Tribunal Superior Electoral Lo primero es Que conocer De la inconstitucionalidad De la ley Es facultad De todos funcionarios Hasta de la Junta Central Electoral Si la Junta Central Electoral No lo admitiere Van a ir al Tribunal Superior Electoral Que puede hacerlo Por la vía difusa Y De igual manera Esa vía difusa Puede llegar En revisión Al Tribunal Constitucional Pero la Junta No puede conocer De institucionalidad De inconstitucionalidad Oye La Junta No es tribunal Vamos a verlo De la manera siguiente La Junta No es tribunal Y yo no estoy diciendo Que la Junta Se constituye En tribunal Declarando El control Difuso De acuerdo Ahora Es que la constitución Lo que dice es Que cualquier funcionario Ante el que se presente Una situación En la que haya Una norma Inconstitucional Puede negarse A inadmitirla A inaplicarla Cualquiera Lo puede hacer Hasta un funcionario Del gobierno ejecutivo Del poder ejecutivo Ahora bien Eso va Es para el Tribunal Superior Electoral No tengamos duda Y entonces El Tribunal Superior Electoral Tendrá que validar Bueno El rango De los derechos El rango De la fuerza del pueblo Te están casi llamando Ángel Perdón Que de la fuerza del pueblo Te están casi llamando Pero de la fuerza del pueblo Fue que él fue ministro No, no Él fue ministro ¿De qué fuerza del pueblo? De la fuerza del pueblo Te están casi llamando Ángel De la fuerza del pueblo Gracias Gracias hermano ¿De dónde que me hablas? Un placer Vamos a la pausa Aquí lo que decían Me estoy preso No, no No, no No, no No No